Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este 9 de noviembre celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la primera iglesia cristiana. A continuación te compartimos los detalles. En los primeros días del cristianismo, el culto se celebraba en casas particulares y se ofrecía el santo oficio en una mesa ordinaria. Pero a principios del siglo III se habla ya de un edificio en Roma destinado al culto cristiano y a principios del siglo IV existían muchos más. A raíz del decreto de Constantino que concedía la libertad al cristianismo, se construyeron muchas otras iglesias. De acuerdo con los usos del templo de los judíos y de los templos paganos, se solían consagrar las iglesias al servicio del Todopoderoso mediante una ceremonia de dedicación. Durante mucho tiempo, este rito consistía simplemente en la consagración del altar mediante la solemne celebración de la misa y se hacía también el depósito de las reliquias si las había. Más tarde, cuando se empezaron a consagrar al culto cristiano los templos paganos, se introdujeron ciertos ritos purificatorios, consistentes en oraciones y unciones. Pero el desarrollo de la ceremonia actual de dedicación, tan importante y complicada, no comenzó sino hasta el siglo VIII. La casa de la familia Laterani, o Letrán, pasó a poder del emperador Constantino a través de su segunda esposa, Fausta, y él la regaló a la iglesia. Desde entonces, hasta la época del destierro de Aviñón, a principios del siglo XIV, los papas establecieron ahí su residencia principal. La iglesia era probablemente una adaptación del salón principal de la casa. De suerte que solo hubo que construir el famoso bautisterio, cuyas grandes líneas correspondían al que se conserva actualmente. La basílica fue dedicada al Santísimo Salvador y el bautisterio a San Juan Bautista. La costumbre de dar a la iglesia el nombre de San Juan de Letrán, data de la época en que la atendían los monjes del monasterio de San Juan Bautista y de San Juan Evangelista, que estaba situado junto a ella. En sus años de historia cristiana, la basílica ha atravesado por numerosas vicitudes. Ya que fue saqueada por los bárbaros y destruida por los terremotos y los incendios. Sin embargo, conservó su antigua forma basilical hasta el siglo XVII, época en que Francisco Borromini construyó la iglesia actual. El altar mayor, recubierto de mármol, es el único en la iglesia de Occidente que no está hecho de piedra, sino de madera. Constituye una reliquia de la época de las persecuciones y algunos autores opinan que fue empleado por San Pedro. En el simborio que se halla sobre el altar están los supuestos cráneos de San Pedro y San Pablo. El 9 de noviembre del año 324, el Papa Silvestre consagró la Basílica de Letrán, convirtiéndose así en la Catedral de Roma y en la primera de las iglesias en la historia de la cristiandad. En la fachada de la basílica se haya grabada la siguiente inscripción, que quiere decir, madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. En efecto, dicha iglesia es la Catedral de Roma y en ella se halla la Cátedra Permanente del Sumo Pontífice. Es superior en dignidad a la Basílica de San Pedro y en cierto modo puede considerarse como la Catedral del Mundo. En la actualidad se considera la Basílica de San Juan de Letrán la madre de todas las iglesias cristianas y una de las cuatro principales en Roma, junto a las de San Pedro en la Colina del Vaticano, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. No te pierdas los videos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja. Así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdanos compartiendo nuestros videos con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios Gracias Gracias